Amigo hermano del alma, para vos, Emilio Leguizamón, te mandamos un abrazo acá, Carlos Ordapilleta, Eleuterio Martínez, quien te habla, Gustavo Ordapilleta, chamigo. Música Recordando cosas pasadas, encontré guardado un pañuelo, un pañuelo del desconsuelo, de lágrimas derramadas. Música Ese pañuelo que me diste, estaba muy bien perfumado, felicesamente bordado, que siempre conservarán. Si fuera aquel pañuelo a contar, las alegrías de nuestro ayer, con flores bellas, fue aquel querer, que no pudo ser triste al recordar. Tú me entregaste a pleno tu amor, y yo mi vida toda te di, porque de tanto después sufrí, porque en el vertigo está de dolor. Música Hoy solo me queda nostalgia, de aquel cariño ambicionado, de ese pañuelito bordado, que siempre desee con ansia. Música Hoy sos que lo he conservado, eternamente en mi existencia, porque significa la ausencia, de la que nunca murió, ni fuera aquel pañuelo a contar, las alegrías de nuestro ayer. Música Música Música